Hay una diferencia en cuanto a unas concesiones de minas de litio en Sonora, de una empresa de origen chino, y se está llevando a cabo un litigio porque nosotros consideramos que el litio es de la nación, antes se habían entregado esa concesión y consideramos que se entregó de manera genérica, no específico para el litio, sino para la minería, y pensamos que no aplica el que se esté haciendo este reclamo. Vamos a buscar un arreglo, hace relativamente poco, hace tres meses estuvo por acá el encargado de la diplomacia china y le traté el tema y tiene que haber un acuerdo porque el litio se nacionalizó y no queremos que participen empresas particulares. Sí puede llevarse a cabo alguna asociación, pero con el predominio del interés nacional en el caso del litio, ese es el único tema que tenemos y sí vamos a acudir a estos paneles internacionales para defender nuestro derecho. Gracias. Gracias.